Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal Javier? Tras escuchar las palabras de Adriana Lastra, ¿con qué nos encontramos? ¿Estamos ante un llamamiento a la revuelta popular contra el veredicto de las urnas? Bueno, con Adriana Lastra lo que nos encontramos es con el vacío intelectual y con el nivel más bajo en el que ha caído la política española y mira que llegó a niveles bajos. En segundo lugar, sí, es que la democracia es entendida por la izquierda no desde ahora Javier, desde hace muchos años como algo que solo sirve para que ganen las izquierdas si ganan las derechas eso no es democrático lo que pasa es que de vez en cuando no guardan las formas es decir, si el domingo gobiernan las izquierdas pues es aceptable y si gobierna la derecha pues hay que salir a la calle para impugnar el resultado que es lo que hace, tiene una pulsión totalitaria Feijó le ha llamado Javier algo parecido a tics totalitarios o a tendencias no, 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 tiene una ideología totalitaria que desplegará cuando lo necesite Pero la izquierda española que tanto alardea de la soberanía popular ¿por qué eres tan reacia a aceptar el veredicto de las urnas cuando no le es favorable? Por el maniqueísmo, es decir, la izquierda se basa, no solo española pero la izquierda se basa fundamentalmente en la idea de que el socialismo es en sí lo bueno y se opone a lo malo que es todo lo demás que es la derecha, el capitalismo, el libre mercado, etc. Es algo maniqueo, no es que propongan maneras de solucionar o de gestionar los bienes públicos sino que proponen una visión, la buena, como oposición a la mala En este sentido, y ya hay pensadores que desde hace 100 años desarrollaron esta idea que es muy correcta, la izquierda es una forma de religión lo que pasa es que es una religión sin Dios y una religión que aspira a imponerse mediante el control coactivo que implica el Estado Entonces, estas son las razones de la izquierda Es decir, recuerda a Alfonso Guerra, Javier En fin, tú no eres tan mayor, yo tampoco pero sin embargo ambos recordamos a Alfonso Guerra cuando en las elecciones, creo recordar, de 1979 proclamó ante el resultado electoral que el pueblo español se ha equivocado Bueno, pues muchos años después estamos en las mismas Efectivamente, Alfonso Guerra decía cosas de esas que el pueblo español se ha equivocado que vamos a dejar este país que no lo va a conocer ni la madre que lo parió y cosas por el estilo y todas ellas a veces parece que se van cumpliendo pero bueno, de todos modos el diario El Mundo publica hoy que la coalición está por Andalucía estaría incluso dispuesta a valorar la posibilidad de abstenerse para facilitar la investidura de Juanma Moreno a cambio de que no entre Vox en el gobierno Yo personalmente no creo que eso llegue a ocurrir vamos, que ni de lejos van a querer facilitar la investidura de un partido de derechas ¿Pero qué le parece? Yo creo en primer lugar que están un poco perdidos hoy saca esta información del diario El Mundo y hoy también, concretamente hace cuatro horas un portavoz de la coalición lo ha desmentido ¿Qué me parece a mí? A ver, en primer lugar estoy de acuerdo contigo creo que no se van a abstener pero Yolanda Díez y su proyecto político tiene en su sentido y tiene en su posibilidad de ser en coalición, en colaboración con Sánchez con el gobierno de Sánchez, ¿verdad? Entonces, claro, les falla el ala socialista quiero decir que ante un previsible o ante un posible derrumbamiento del PSOE de Sánchez Yolanda Díaz y su proyecto este de diálogo uno a uno con todos los españoles a mí todavía no me ha hablado Yolanda Díaz puede verse en la tentación digamos de distinguirse, de hacer algo distinto y quizá dentro de ese miedo se haya producido esa idea esa información de que podrían abstenerse para facilitar un gobierno sin Vox quizá estamos hablando de eso pero, es decir, a ver intentando decirlo de una forma más clara al Partido Socialista le viene bien que el Partido Popular se coaligue con Vox porque de alguna manera alimenta ese discurso del Partido Socialista de que es la ultraderecha de que el Partido Popular también es la ultraderecha etcétera, ¿verdad? Pero quizá Yolanda Díaz y los suyos no se vean tan atados por ese discurso y tengan la tentación de intentar distinguirse del Partido Socialista en un momento de decaimiento de este yo lo veo en esa clave, Javier pero tampoco creo que suceda Efectivamente, tampoco lo creo pero bueno, esta izquierda ya lo ve usted pretende hacer cordones sanitarios contra Vox y sin embargo no tiene el más mínimo complejo a la hora de pactar con proetarras con separatistas, con golpistas y vamos, lo mejor de cada casa, ¿no? Sí, bueno, y además hace ya unos pocos días creo que lo comentasteis salió esa noticia es decir, salió esa noticia que es que es creíble lo malo es que es creíble de que de alguna manera el Partido Socialista Sánchez estaba ofreciendo a Bildu es decir, a ETA la posibilidad de preparar un procedimiento para la ilegalización de Vox un buen amigo mío que vivió la transición en primera línea me contaba, me recordaba hace unos días y tú también lo recuerdas, Javier porque tú eres un enfermo de la política como yo que en los inicios de la transición el partido radical el que impugnaba el proceso constituyente impugnaba la monarquía parlamentaria el que impugnaba todo era el Partido Socialista en esos días, en concreto en esos días el que se mostró como un partido de Estado por los motivos que fuera pero el que se mostró como un partido de Estado fue el Partido Comunista y el Partido Socialista tuvo que tragar pero en esos días el Partido Radical los que decían barbaridades los que pedían un referéndum contra la monarquía, etcétera, etcétera era el Partido Socialista es decir, el Partido Socialista tiene una pulsión totalitaria y una pulsión radical continua es decir, es así entonces, en este momento Sánchez no solo se plantea cordones sanitarios sino que gobernando con Bildu gobernando con los etarras indultando a golpistas coquetea con ellos para ilegalizar a las víctimas de los golpistas es decir, al partido de Santiago Abascal y Ortera Lara es una cosa tan no sé cómo calificarla Javier tan bochornosa tan inmoral tan rastrera que me cuesta calificarla es el mundo al revés don Asís Timmermans muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en Los Intocables gracias a ti a todo el equipo y a los oyentes un saludo bueno, Juan de Dios bueno, yo creo que el Partido Socialista que...